Sobre todo la importancia que tienen las profesiones reguladas, la importancia que tiene que todos nuestros profesionales estén colegiados, que la unión hace la fuerza y que realmente necesitamos a todos para que realmente los colegios profesionales tengan la fuerza que tienen que tener y mediante la importancia social que tienen, un derecho que está recogido además en la Constitución Española. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.